Hola aventureros, hoy nos sumergiremos en el pasado y exploramos uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo, las ruinas de Éfeso. Y es que se trata de un lugar que una vez fue el hogar de una de las siete maravillas del mundo antiguo y que sigue fascinando a todos los que lo visitan. Durante su apogeo, en el periodo romano, Éfeso albergó más de 250.000 personas, lo que la convirtió en una de las metrópolis más grandes del mundo clásico. Empezamos nuestra visita en el Éfesus Experience, que nos ofrece un fantástico viaje en el tiempo y una detallada descripción de la rica historia de la antigua ciudad de Éfeso. Durante aproximadamente 20 minutos, un narrador en 17 idiomas nos guía a través de tres salas, cada una de las cuales utiliza tecnología audiovisual avanzada para permiternos recorrer las calles de la antigua ciudad, contemplar el esplendor de sus edificios e interactuar con sus ciudadanos. En la primera sala recorreremos los inicios de la ciudad, desde sus orígenes mitológicos hasta su desarrollo como importante centro comercial y cultural. Se destaca su conexión con la diosa Artemisa, cuyo templo, una de las siete maravillas del mundo antiguo, fue crucial en la prosperidad de la ciudad. Como curiosidad, deciros que este museo ha sido galardonado en este año 2024, en la categoría del Mejor Museo en los Premios Estadounidenses Mundo de Rewards. Pasamos a la siguiente sala, donde viviremos cómo la ciudad se convirtió en un importante centro administrativo y comercial del Imperio Romano, destacando monumentos icónicos como la Biblioteca de Celso, el Gran Teatro y las lujosas vías de la élite romana. En ocasiones tendrás la sensación de estar paseando por la antigua ciudad de Éfeso. El Gran Teatro y las lujosas vías de la ciudad de Éfeso. El Gran Teatro y las lujosas vías de la ciudad de Éfeso. El Gran Teatro y las lujosas vías de la ciudad de Éfeso. El Gran Teatro y las lujosas vías de la ciudad de Éfeso. Música Y ya, en la última sala, con una estatua de la diosa Artemisa como eje central, podremos ver la llegada del cristianismo a Éfeso y su impacto en la ciudad. Además, exploraremos las causas del declive de la ciudad. Música Gracias a esta fantástica experiencia, podremos visualizar mejor la grandeza de esta impresionante metrópolis cuando exploremos sus restos arqueológicos. Música Éfeso está ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía, y fue una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Se fundó alrededor del siglo X a.C., floreció bajo el control de griegos, persas y romanos. Esta ciudad fue famosa por su cultura, su comercio y, por supuesto, por el Templo de Artemisa, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Música Como podemos observar, son más que simples tumbas, son monumentos de piedra ricamente decorados. Música Por ejemplo, los de la época romana, cuentan con imágenes de dioses, héroes mitológicos y escenas de caza, reflejando el deseo de sus dueños de ser recordados como héroes o figuras importantes. Pero también son un recordatorio tangible de cómo esta ciudad fue transformándose a lo largo de los siglos. Cada sarcófago cuenta una historia, no solo de la persona que está enterrada en él, sino también de la época y las creencias que definieron a esta fascinante ciudad. Música Una de las avenidas más emblemáticas es esta, la Vía Arcadia, que conectaba el puerto con el centro de la ciudad. Tenía unos 530 metros de largo por 11 de ancho, y hay constancia de que a lo largo de esta calle había columnas a ambos lados que formaban porticados, creando zonas de sombra y detrás habían tiendas y talleres. Pasear lo que queda de ella nos recuerda a la grandeza de aquella ciudad. Música Ahora nos encontramos en uno de los monumentos más impresionantes y mejor conservados del yacimiento arqueológico, el Gran Teatro. Tenía una capacidad para unas 25.000 personas, lo que lo convierte en uno de los teatros más grandes de la antigüedad. Y es un excelente ejemplo de arquitectura grecorromana. Este no solo era un lugar para el entretenimiento, sino también un centro de actividades políticas, sociales y religiosas. Y aunque se fue abandonando gradualmente, su impresionante estructura ha sobrevivido a lo largo de los siglos, lo que permite que a día de hoy se siguen organizando eventos y conciertos para aprovechar su impresionante acústica. Música Ahora nos adentramos en el Ágora, que era un espacio donde se realizaban transacciones comerciales, ya que la ciudad estaba situada en una importante ruta comercial donde locales y extranjeros intercambiaban mercancías en las tiendas y puestos. Música Tiene un diseño rectangular y estaba rodeada por stoas, que ofrecía sombra a los comerciantes y visitantes. Música Las arcadas y las tiendas que formaban parte de esta Ágora muestran la importancia del comercio en la vida de la ciudad. Música Esta área ocupaba un espacio considerable, aproximadamente 110 metros por 110 metros. Música Y estaba cerca del puerto, lo que facilitaba la descarga de mercancías y su distribución rápida a través de los mercados. Música Como curiosidad, encontramos esta estela con inscripciones de decretos imperiales o locales que establecían los precios máximos para ciertos productos, para evitar los abusos y controlar la inflación. Música También podemos ver una estatua de Artemisa y unas máscaras, que resaltan los dos grandes pilares de la vida de Éfeso, la religión y el entretenimiento. Por un lado, Artemisa era la figura central del culto religioso, mientras que el teatro simbolizaba la vida social y cultural de la ciudad. Música Desde el Ágora, a través de un par de arcos o puertas, accedemos a uno de los monumentos más emblemáticos, la Biblioteca de Celso. La característica más impresionante de la Biblioteca de Celso es su fachada de dos pisos, que se conserva en gran parte hasta nuestros días. Está decorada con columnas de estilo jónico y jorintio, y su diseño tiene un propósito óptico. Las columnas de los niveles superiores son más pequeñas que las de los inferiores, creando la ilusión de mayor altura y monumentalidad. Música En la parte inferior, bajo la estructura, se encuentra la tumba de Celso, lo cual es inusual en la cultura romana, ya que las tumbas generalmente no se colocaban dentro de las ciudades. Este hecho demuestra el respeto y prestigio que Celso tenía en la ciudad. El interior de la biblioteca tenía un espacio dedicado para albergar aproximadamente 12.000 pergaminos en estantes situados a lo largo de las paredes. Para proteger los textos del clima y la humedad, las paredes estaban construidas con un sistema de doble capa que ayudaba a aislar los pergaminos de la humedad, algo avanzado para su época. Música Entre las columnas se encuentran nichos con estatuas que representan las virtudes de Celso, sabiduría, virtud, inteligencia y conocimiento. Música Se construyó ante los años 110 y 135 d.C. por el hijo de Celso, Tiberio Julio Áquila, en honor a su padre, quien fue gobernador de la provincia romana de Asia y se completó durante el gobierno del emperador Adriano. Música Y cabe destacar el hecho de que, mientras que en otras grandes bibliotecas del mundo antiguo, como la de Pérgamo o la de Alejandría, solo existen relatos históricos, esta, la de Éfeso, sigue en pie y es un testimonio tangible del interés para el conocimiento del mundo grieco-romano. Música La estructura, en particular su fachada monumental, es una de las mejores conservadas del mundo romano. Música 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 Saliendo ya de la biblioteca, caminamos por la principal calle de la ciudad, la Vía de los Curetos. Está pavimentada con mármol y en ella podemos ver monumentos, templos y casas, como por ejemplo, el Templo de Adriano. Música Este pequeño pero bellísimo templo está dedicado al emperador Adriano y es uno de los mejores conservados. Por eso su importancia no está en su tamaño, sino los detalles arquitectónicos y escultóricos, lo que lo convierten en una joya de este sitio arqueológico. Como curiosidad, contaros que no se construyó durante la vida del emperador. Fue erigido en el año 138 d.C. en su honor, ya que había sido deificado después de su muerte. Y es que los romanos solían honrar a sus emperadores fallecidos de esta manera. Música En esta calle tampoco te puedes perder la Puerta de Hércules y la Fuente de Trajano. Música 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 Ahora atravesamos algunas de las casas romanas, para dirigirnos a otro de los imprescindibles en tu visita, los baños públicos. Y es que eran parte fundamental de la vida cotidiana romana, por lo que nos ofrecen una visión de cómo funcionaba la vida social en Éfeso. Música Se pueden ver las diferentes secciones de los baños, como estos curiosos retretes. Música 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 Ahora paseamos por la famosa avenida de Mármol, que conecta el Gran Teatro con la Biblioteca de Celso. Estaba flanqueada por columnas de Mármol, bustos y estatuas. Música Además, hay algo muy curioso, las famosas inscripciones en el suelo, que servían como anuncios e indicadores de la ruta hacia los burdeles. Una de las más conocidas es una huella de pie tallada en Mármol, y junto a la huella hay otros símbolos como un corazón o una mujer. Estas inscripciones han sido interpretadas por los arqueólogos como una forma ingeniosa de publicidad. Música Pero quizás el símbolo más emblemático de Éfeso fue el Templo de Artemisa, dedicado a la diosa griega de la caza y la fertilidad. Música Este templo, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, fue destruido y reconstruido varias veces a lo largo de la historia. Hoy, solo queda en pie una de las columnas de lo que fue una obra maestra arquitectónica, pero su legado sigue vivo. Música Para que nos hagamos una idea de su majestuosidad, podemos ver una reconstrucción y analizar los deslaces de su tamaño. Tenía 115 metros de largo por 55 de ancho, y sus enormes 127 columnas jónicas que lo rodeaban, tenían alrededor de 18 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva y hacernos una idea de su colosal tamaño, tenía una altura aproximada de un edificio en seis plantas, y ocupaba el espacio en un campo de fútbol. Música Para rendirle culto, el rey Krasom mandó dirigir este templo en el siglo VI a.C. por el arquitecto Kersifonte. Un pastro llamado Eroestrato provocó un incendio que arrasó con el templo, y aunque fuera construido siguiendo las líneas del anterior, terminó siendo arrasado por los godos en el siglo III d.C., dejando la desoladora imagen que hoy podemos contemplar. Música Después de explorar la historia de Éfeso, es hora de dirigirnos a la cercana Kusadasi, un destino que combina cultura, playa y entretenimiento. Es conocida por sus hermosas playas y su vibrante ambiente, además de ser un lugar ideal para comprar souvenirs y probar la deliciosa gastronomía turca, como el kebab y los luces locales. Todo esto convierte a Kusadasi en un importante punto turístico del Egeo, por lo que te invito a callejear por su centro histórico y por el puerto. Música 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 Hasta la próxima aventureros!